Mi nombre es Saturnino Omar Noriaga González, yo estoy en el Departamento de Fomento Agropecuario y Forestal del municipio de Chimalhuacán. Hemos realizado varias actividades que se han llegado a lo largo de todo este año, pero una de las que más nos caracteriza en el municipio de Chimalhuacán es nuestra flor de cempasuches. Empezamos con la semilla a sembrar y ahorita ya en esta época ya de octubre tenemos que cosecharla para nuestros fieles difuntos o las personas que se las llevan a sus diferentes tumbas, que es por el 28, 29, 30, 31, 1 y 2. Las vamos a cosechar para llevarlas a nuestros altares, a nuestras ofrendas que hacemos en el municipio de Chimalhuacán. Tenemos una ofrenda muy emblemática por lo que los colores los caracterizan, el color naranja, el verde, el olor entre los difuntos, cuando tenemos que recobrar esa necesidad de nuestras personas que se fueron, niños, jóvenes, mamás, grandes. Todavía aún sembramos esta flor tan preciada. Pues las chinas son genéticamente modificadas nada más para un cierto tiempo, ¿no? Y aquí con nuestras flores endémicas de México, pues estas tienen olor, su altura, tienen más botones, perduran más en un altar. Y las chinas, pues no tienen olor, son de diferentes colores y las tradicionales, pues son las que estamos viendo ahorita alrededor aquí en el campo donde sembramos. Son una flor muy apreciada con los altares de nuestro México. Es un poquito delicada, pero son semillas endémicas de México y tenemos que también cuidarlas y conservarlas. Y malhuacán todavía tiene muchos lugares donde pueden encontrar flor de zempasuchos. Eso también es un privilegio que hayan de notar. Vamos a empezarles a darle la semilla para que empecemos a poner, si aquí es la nube o allá en los zempasuchos. Va, ahorita les digo cómo le vamos echando la tierra por arriba. Para no taparla, porque si la tapamos demasiado, no crece porque es semillita muy delgadita. Pásenla ahí, las compañeras, compañeras, que quede bien distribuida, no un solo rudo. Tenga buena mano, ¿eh? Con amor. Sí. ¿Cómo va, esponja? ¿Qué cuadrito? A ver, chicos, váyanse poniendo para que... Pídense para que en medio, en todo el cuadro, ¿eh? Sí. Se está haciendo en el mundo un banco de semillas, pero se están perdiendo las semillas. Y me llevaba, llorona, que la Virgen te creí.